Yo llevo varias, unas 5, 6, porque en un documento que nos dan dicen que nos regresan el comprobante con el que pagamos, no, no lo regresan, entonces hay que volver a pagar, vale 3 meses la carta, entonces hay que volverla a sacar, si en esos 3 meses es más conseguido. Pues tiene un vencimiento, pues a mi está mal, porque yo me imagino que a la gente que ya la trae y que la saca varias veces, pues ya le darían de dar un poquito más de tiempo, cuando ya, yo me imagino que aquí en el sistema tiene que salir cuantas veces la ha sacado, por ejemplo yo Juan como 4 veces, 4 ocasiones que las he sacado, y las 4 las tengo, o sea para mi es injusto volver a sacar otra de otro vencimiento de 3 meses, entonces está mal, no, yo digo que está mal, de hecho yo no tengo ni para sacarla, yo pedí prestado para las rutas y para sacar la carta en los dos penales, porque es necesario. Pues se me hace, se me hace muy poquito el lugar, 3 al, porque son 3, entonces se lo presta uno y ahí viene otra vez a sacar la carta, entonces si es, yo vengo de Villahumada, vengo desde las 5 de la avenida caminando, y mire, Se es batalloso, desde el lunes hasta el día de hoy, se ha visto una enorme fila sobre el eje vial Juan Gabriel y Calle Cerraderos, lugar donde se localizan las oficinas encargadas de imprimir este documento, con un horario de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes, Ricardo Serrano, Azteca Noticias.